Presenta Cierte. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. Continuamos amigos en Desayunos Informales. Son las 9 de la mañana y 18 minutos. Ya vamos a recibir a nuestro próximo invitado para contarles sobre la historia de vida de una de las bandas más importantes de rock nacional. Una mítica banda uruguaya que además fue precursora de rock de la región, Leo. Exacto. Y ustedes ya saben cuál es porque hemos estado escuchando su música desde el inicio de los programas. Estamos pasando canciones de los Mockers y hoy tenemos aquí en el estudio a uno de sus fundadores. Los Mockers se iniciaron a comienzos de los 60, fundados por cinco muchachos que estudiaban en el Liceo Zorrilla, Polo Pereira, Jorge Fernández, Esteban Hirschfeld, Julio Montero y Beto Freygedo. El libro se llama La historia de los Mockers. Lo escribieron Julio Montero, recientemente fallecido, lamentablemente, y Esteban Hirschfeld, que ya está en el estudio y le damos la bienvenida. Bienvenido, gracias por venir. Hola, buen día. Muchas gracias por el interés en esta historia. La historia de la banda, de una banda de muchachos en los años 60 y también un retrato de la época. Exacto. Cuando hablamos de esa época, generalmente en Uruguay, por lo menos, tenemos más puesta la visión en la política, en la violencia política que fue ganando esos años. La música jugó un rol importante, el rock, y generalmente no es el aspecto más recordado. Bueno, la época pre-dictadura fue una época muy rica en toda clase de manifestaciones artísticas, música, cine, arte, danza. Fue una época muy explosiva, literatura. ¿Cómo era el Zorrilla en ese momento, cuando ustedes nacen? ¿Cómo eran esos muchachos que estudiaban el Zorrilla? ¿Qué música escuchaban? ¿Qué querían hacer? ¿Qué soñaban conseguir? Era una época bastante inocente, éramos muy inocentes. Veníamos de escuchar rock en español, de grupos mexicanos como los Thin Tops, no sé si conocen. Y bueno, empezamos a escuchar los grupos ingleses que llegaban y nos gustó eso, nos sentimos cómodos tocando en ese estilo y empezamos a componer en ese estilo y a cantar en inglés. Esa fue la influencia principal para ustedes, ¿no? Ustedes formaron parte de lo que llamó los grupos de invasion, de invasión en Uruguay, ¿no? En aquella época. Invasión uruguaya a Argentina. Sí, sí, sí. Sí. Esa fue la influencia principal para ustedes cuando empezaron, o sea, usted mencionaba que empezaron a cantar en español, pero después los mockers y también los Yek en su momento se hicieron muy famosos cantando en inglés, ¿no? Sí, sí. No sé explicarte, era lo más coherente con el estilo musical, era lo novedoso que llegaban los Beatles y después para nosotros, sobre todo los Rolling Stones, que nos influyeron estilísticamente y nos salió tocar en ese estilo. ¿Están así esa comparación que se hace? ¿Los Shakers eran más como los Beatles y los Mockers eran más como los Rolling Stones? Sí. ¿Es así? ¿Ustedes se sienten cómodos con esa comparación? Sí, oyendo las canciones. Se nota, ¿no? Se nota claramente. Igual había una estética medio bitlera también. Por lo menos en los look. Por momentos, porque cuando uno los ve hoy estamos viendo en los videos, ¿no? Algunos cortes de pelo, el bombo de la batería, que tiene una estética parecida también a los Beatles. La ropa. La ropa. Hay alguna cosa de Beatles también ahí, ¿no? Sí. Era lo más novedoso que llegaban los grupos ingleses y lo más provocador. Dejarse el pelo largo en esa época era muy provocador, muy incorrecto políticamente y nos llevó a pasar noches en comisaría. ¿Ah, sí? Por pelos largos, sí, sí. En cierto modo era una ventaja que teníamos en esa época. Con dejarse el pelo largo llamaba la atención. Hoy no. ¿Qué tan fácil era de empezar a escuchar esa música? Me imagino que ni siquiera era fácil de conseguir a dar el salto de empezar a hacer rock and roll, ¿no? Que no era algo que se estuviera haciendo en la escena local. ¿Qué tan fácil fue para ustedes armar la banda, conseguir los instrumentos, aprender a tocar esos instrumentos que no eran tan tocados acá, en los enchufados? Y después dar ese otro salto de empezar a hacer una banda a convertirse en una banda realmente popular e influyente en la zona. No fue fácil, para empezar a conseguir instrumentos era casi imposible, no había un mercado de instrumentos. La primera guitarra y el primer bajo del guitarrista y del bajista eran caseros, fabricados por el padre de Jorge. Y ya en lo musical fue a base de muchos ensayos, muchos ensayos, con mucha disciplina. Y ensayábamos hasta ocho horas por día con bronca el que faltara o llegara tarde. Y así al cabo de un poquito de tiempo el grupo empezó a sonar bien. O sea, para aprender a tocar una guitarra eléctrica tuvieron que ser autodidactas, ¿no? No había un profesor, de repente es un profesor de guitarra, pero en un profesor de guitarra eléctrica no debía ser tan fácil de conseguir. No, no, claro. Bueno, Jorge Fernández, el guitarrista que vive en Buenos Aires, tocaba la guitarra criolla antes de entrar en la banda. Julio Montero, que es el coautor del libro, no tocaba ningún instrumento. Eso fue autodidacta totalmente y llegó a ser un excelente bajista en su instrumento. ¿Usted ya tocaba los teclados antes de empezar la banda o aprendió también ahí? Yo aprendí a tocar el piano clásico porque me pusieron mis padres una profesora y llegó un momento que solo sabía leer una partitura pero no sabía improvisar un rock and roll hasta que me pusieron otro profesor que fue el maestro Washington Quintas Moreno, un jazzista de la época que me escribió un rock en partitura y a partir de ahí arranqué. El cantante, perdón, porque ya para completar, hay una anécdota interesante en el libro que Pueblo Pereira, ustedes no sabían, lo invitan a cantar y resulta que él cantaba desde los cinco años en las radios. Ah, sí, sí. Todo tipo de canciones, digamos, en vivo, en radio, que es una cosa que hoy no ocurre, ¿no? Sí, 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 sí. Era un niño prodigio. Hay una anécdota también que estaba muy buena en el libro que es cómo de alguna forma los mockers saltan al conocimiento público en un recital de los shakers y que fue todo medio extraño porque los shakers necesitaban un teclado, les piden el teclado, ustedes le dicen, bueno, pero tocamos una a cambio y después terminan tocando no sé cuánto y consiguen un contrato en Buenos Aires. Sí, eso fue la casualidad de estar en el lugar, en el momento y, bueno, los shakers son anteriores a los mockers y una gran banda los admirábamos por lo bien que tocaban y la pinta que tenían. Ustedes también, ¿eh? Tenían pinta y los estamos viendo. Sí. Bueno, Esteban conocido. Después. Ah, después. Después, como un año después. Cuando arrancaron, no. Cuando estaban en Zorrilla, antes de la banda, no. Después, cuando formamos la banda, ahí. Sí. Hablábamos de la influencia que tuvieron y que tienen hasta el día de hoy en la música del Río de la Plata en Argentina. Músicos actuales, Calamar, Orito Nevia, han hablado sobre la influencia de los mockers. Y en su momento hay anécdotas muy entretenidas también en el libro del desembarco en Argentina. Hay un capítulo. Sí. Y a mí, cuando lo leí, me llamó mucha atención que cuando ustedes llegaron, no le dejaron pasar en la aduana el teclado. El teclado no tenía instrumento para tocar cuando llegaron usted, ¿no? Sí, sí. En la banda tuvo que arreglárselas o con armónica o si había algún piano ahí en la vuelta donde tocaba. Sí, así era. Y toda la peripecia en Argentina también fue bastante... Bastante accidentada, sí, sí. Al llegar a la aduana Argentina con toda la ilusión del sueño del pibe con 18 añitos que... Claro, un contrato discográfico en Argentina. No se puede importar un piano, un órgano eléctrico. Y ahí se quedó el instrumento durante meses hasta que lo rescató la discográfica y yo me dediqué a tocar la armónica y como vos decís, cuando había un piano. Y además todo el entorno, ¿no? Dónde se quedaron, dónde iban a comer, el tema de lo que les pagaban por parte de la discográfica y después que tuvieron que pagar ustedes, la comida, todas esas cosas. También para un grupo de jóvenes que estaba incursionando en la música en Argentina. Sí. Me imagino que ha sido también complicado, ¿no? Jóvenes recién salidos de casa de los papis. Quedarse en un hotel, ir a comer a... Bueno, una pensión. Una pensión, bueno. No tener dónde comer, o sea, todo eso también fue parte de la peripecia, ¿no? Para ustedes. Sí, fue una aventura y al final, bueno, los moques hoy en día parece que fueron... Una banda de éxito icónica, pero para nada. En esa época nos comían los piojos. Y en Montevideo, ¿dónde se actuaba en aquellos dos años? En Montevideo, pues actuábamos más bien en bailes de estudiantes, actuamos en el Club Español. En el Banco República también, ¿no? Sí. Me contó mi madre eso. Sí. Que iba. Sí, tu madre iba. Sí. En el parque hotel tocamos unas cuantas veces antes de que fuera lo que es ahora. ¿Y qué fue lo que pasó que la banda dejó de tocar? ¿Tuvo que ver con que vos te fueras a España, por ejemplo, o ya habían dejado de tocar antes? La banda se disolvió por falta de éxito. En realidad no salíamos de la pensión y de pagar deuda del restaurante donde comíamos. Y yo volví a Montevideo y retomé mi carrera de ingeniería que estaba estudiando. Los demás volvieron a Buenos Aires y tuvieron una segunda época que es lo que se narra en el libro. Y bueno, quiero destacar que el libro en realidad es obra de Julio Montero, el bajista de la banda. Y él nunca lo escribió con intención de que se publicaran y que fuera un libro. Son sus memorias, su diario que él fue escribiendo en la isla de Lanzarote, donde fue a parar, frente a la costa de África. Y yo lo iba a visitar, fuimos muy amigos íntimos desde el liceo, con mis mejores amigos. Y yo lo iba a ver a su isla y vi ese diario que él estaba escribiendo y pensé, esto está muy salado, muy jugoso y da para publicarlo. Entonces solo le di un mínimo repaso a lo que él escribió, que es la parte de los años 60. Y lo completé con lo que hubo después, que estábamos hablando, reunión de la banda después de 40 años. En 2006 se reunieron, ¿no? Para volver a grabar. Y ahí después, en los años siguientes, también dieron algún espectáculo, en la Sala Citarrosa y demás. Sí, y algún disco que publicamos, el último en el año 2018, acá en Uruguay, desde la mano de Little Butterfly Records, que reedita ahora también el disco original de los Mockers de los años 60. Entonces, bueno, yo escribo el capítulo final, humildemente, pero lo jugoso del libro está en los años 60, lo que escribe Julio, que tenía una memoria de elefante y un sentido del humor. Realmente, el que lo lea, pues se va a reír más de una vez. Esteban Hirschfeld, músico, fundador de Los Mockers, tecladista, legendario. Luego se fue a España y hizo música para la gente de los 80. Usted integró algunas bandas que fueron conocidas, como Gabinete Caligari, Nacha Pop también, ¿no? Nacha Pop, Los Rápidos primero, que fue el grupo de origen de El Último de la Fila y de la carrera en solitario de Manolo García. Ni más ni menos. Sí, Manolo y yo empezamos juntos en Barcelona en el año 1980, formamos esa banda, que te digo, Los Rápidos, en Barcelona. Después yo me fui a Madrid, estuve con Nacha Pop, una banda interesante de española, y después muchos años con Gabinete Caligari. Otra banda muy conocida de los 80. Sí, grabamos varios discos y desde entonces mantengo una profunda amistad con Jaime Urrutia, el vocalista de Gabinete Caligari. Y con él hice algún viaje a Uruguay también. Hicimos incluso una pequeña actuación en el espacio de Guambia en el año 2012. Y seguimos siendo grandes amigos con Jaime Urrutia. Bueno, felicitaciones por esta carrera y ahora debutó como cronista con este libro que recomendamos mucho, La Historia de los Mocas. Muchas gracias. Gracias, Esteban, por acompañarnos. Muy amable. Un placer. Mucha suerte. Nos vemos. Pase bien.